... Bochorno y tormentas que pueden ser importantes, estos son los dos factores que mañana marcarán el día en Galicia. Aunque se prevé que las temperaturas máximas bajen algunos grados, el aumento de la humedad hará que tengamos una sensación de calor un tanto pegajosa durante todo el día. Además, las mínimas no darán tregua, subirán en algunos puntos y alcanzarán o superarán los 20 grados en Pontevedra y en Ourense, un valor que dificulta el descanso nocturno. En general, durante la primera mitad del día predominarán los cielos con nubes y claros en la mayor parte de Galicia. En el interior podríamos tener ya por la mañana algún chubasco disperso. Esas lloviznas ocasionales también podrían darse en Santiago y en puntos de la costa de Pontevedra. La llegada de aire frío a capas altas de la atmósfera trae cierta nubosidad. Mañana se acentúa este fenómeno provocando una jornada inestable. Hacia la tarde se generalizarán las precipitaciones, pero lo más destacado será la llegada de las tormentas. Afectarán a puntos del interior Pontevedrés, a la provincia de Ourense y también a la mayor parte de Lugo. Las tres provincias estarán en alerta amarilla desde el mediodía hasta la medianoche porque esas tormentas podrían ser localmente fuertes. En algunas localidades del interior podrían ir acompañadas de granizo. Además, la Agencia Estatal de Meteorología apunta que podrían producirse precipitaciones intensas que dejen 20 litros por metro cuadrado en una hora en las dos provincias orientales. En algún punto incluso podrían repetirse las intensísimas lluvias repentinas que el pasado 25 de junio inundaron la capital lucense. A partir de la tarde-noche empezarán a entrar algunas nieblas costeras por el litoral atlántico. El viernes será un día de cielos nublados en las provincias del oeste, sobre todo en el litoral, por las nieblas costeras. Más despejado estará en Lugo y Ourense y la nubosidad se irá reduciendo con el paso de las horas en toda Galicia. Los vientos soplarán flojos y las máximas podrían seguir bajando. Las mínimas también empezarán a descender. Con el comienzo del fin de semana recuperaremos lentamente la influencia anticiclónica y tendremos un sábado de cielos poco nublados o despejados en general. Eso sí, en la zona costera entre Fisterra y Ribadeo habrá brumas litorales y también algunas nubes bajas. Las temperaturas no tendrán cambios importantes, aunque localidades como Santiago Lugo podrían recuperar los 30 grados de máxima. Mañana el viento será de dirección variable por la tarde en las Rías Baixas y en el Cantábrico. Tendremos visibilidad regular y marejadilla en ambas zonas. El estado de la mar subirá a marejada entre Lira y Bares, donde además el viento soplará del nordés moderado. Tendremos mar de fondo del noroeste en toda la costa y las olas llegarán a los dos metros y medio. En el Artabro podrían alcanzar los tres. En cuanto al término de ola de calor, no existe una definición universal aceptada, pero se le conoce como un periodo prolongado de al menos tres días en el que tanto las temperaturas nocturnas como diurnas son altas o muy altas. Esto influye en el riesgo para la salud humana. Temperaturas por encima de los 20 grados durante las noches impiden que descansemos bien y debilita el organismo. Por el contrario, temperaturas muy altas durante un tiempo muy prolongado, como decimos, van a afectar sobre todo a personas ancianas, personas pequeñas, niños pequeños y que sufren de algún modo de obesidad. También se conoce el término de hipertermia, que es el golpe de calor y sobre todo si estas olas de calor coinciden con periodos de sequía, pues existe mucho riesgo para los incendios forestales. El sur y el interior de España siguen en plena ola de calor. Mañana Jaén será la primera provincia en entrar en alerta roja este verano. Las máximas en el Valle del Guadalquivir podrían alcanzar 44 grados. Provincias de Extremadura, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Aragón estarán en alerta naranja y otros muchos puntos de España se mantienen en nivel amarillo. Vemos ahora cómo viene el día en otras ciudades del resto del mundo. ¡Gracias! 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 Gracias.